¿Qué tal amigos? Soy Efraín Vega de la compañía Innovative y el día de hoy les vamos a presentar los gabinetes industriales de la marca Hoffman, de la marca Penter Estos gabinetes son de lámina gruesa y precisamente son de lámina gruesa porque son de uso industrial para que protejan todos los aditamentos que nosotros metemos adentro Bueno, vamos a verlo un poquito, vamos a ver sus características un poco Miren, este gabinete en particular Este gabinete que ustedes ven aquí es de 36 pulgadas de alto por 24 pulgadas de ancho y tiene una profundidad de 8 pulgadas Este gabinete, como ustedes pueden ver aquí, tiene estas bases para que ustedes puedan fijar la platina o el panel y estos gabinetes son para fijar a pared y ustedes pueden ver aquí que tiene unos barrenos en las cuatro esquinas para que puedan fijarlos a la pared Otra de las características es que tiene dos cerraduras de media vuelta Y también, como ustedes pueden ver, viene aquí, viene un congoma todo alrededor de la puerta con un sello para proteger de la humedad y de las, de las, ¿cómo se llama? De la sociedad, de todos los aditamentos que están adentro También, como pueden ver aquí, tenemos nuestros dos postes para poder hacer la continuidad a tierra Y también, como pueden ver aquí, aquí viene la etiqueta Este, que viene con el número de parte El número de parte es el CSD 36248 Y es de la marca Hotman Bueno, este, estos gabinetes vienen con sus tornillería Vienen con su tornillería Para que ustedes puedan instalarlo Bueno, vamos a ver algunas otras características de este gabinete Listo Bueno, como les comentaba Estos gabinetes son de la marca Pentair Y de la marca Hotman Y, este, son de la línea Concept Y tenemos diferentes modelos Tenemos gabinetes con declive Para que cuando se lava en la industria Estos gabinetes a chorro o hay presencia de agua Escurra y no se meta Luego tenemos estos gabinetes de doble puerta Tenemos gabinetes empotrables Toda esta línea son gabinetes para pared Tenemos gabinetes con ventana de acrílico Gabinetes disconnect Y este, que es el que les estoy mostrando Ok Algunas de las características de estos Es que, como les comentaba Estos gabinetes son para fijarse a la pared Y aquí están Todas las, la tornillería que ustedes requieren Para poderlo fijar Aquí podemos ver otra imagen Donde podemos ver Cómo se, se fija Estos gabinetes a la pared De hecho, este es el instructivo Que van a recibir Junto con sus gabinetes Otra característica que tienen estos gabinetes Es que la puerta Si ustedes requieren que se abra Hacia la izquierda O hacia la derecha Es intercambiable Y ustedes lo pueden hacer en campo Bueno, estos gabinetes se proveen Con cerraduras de media vuelta Pero si ustedes requieren Algún tipo de otra cerradura Se pueden cambiar fácilmente También estos gabinetes Como yo les comentaba Este, vienen para que Vienen con sus postes Para que ustedes hagan su jumper Y pueda haber Este, continuidad de tierra Más abajo Aquí Pueden ver Aquí está el jumper Y con esto le damos La continuidad a la tierra Bueno Ok Este Ahora vamos a ver Otro de los De los De las características Estos gabinetes Son gabinetes De la línea Concept Y son para montaje en pared Y son NEMA Tipo 4 Y TEP Y NEMA Tipo 12 Y como les decíamos Tenemos este Están los gabinetes Con sus platinas Y tenemos Muchas este Muchos números de partes Si ustedes tienen alguna aplicación En particular Háganoslo saber Y nosotros les podemos ayudar Este De acuerdo A las medidas Tanto A lo alto O a lo ancho O las profundidades Que ustedes quieran Tenemos un número de parte Que cumple con las necesidades Que ustedes tengan en campo Ok Bueno Ok amigos Pues esto es Es todo por el día de hoy Este Si ustedes tienen algún proyecto Que requieran algún gabinete Por favor Pónganse en contacto con nosotros Aquí en la parte superior De este video Viene nuestra Nuestra forma de contacto Nuestros emails Y nuestros teléfonos Este Y Este De alguna de mis compañías De servicio De servicio a clientes Les puede mandar Las especificaciones De los gabinetes O les podemos ayudar Al diseño Este Si esta información Les fue de utilidad Por favor Abajo de este video Este Regálenme un like En el botón de me gusta Y si ustedes quieren seguir enterados De todos los productos Que les pueden hacer Que hagan su trabajo De la mejor manera Con la mejor calidad Suscríbanse a nuestro canal Denle un click en este botón Y suscríbase Bueno Me despido Deseándoles que siempre tengan mucho trabajo Que siempre les vaya muy bien Y nos vemos en el siguiente proyecto En el siguiente La siguiente vez Bye